Esta mañana en la aldea Alpino, el serinal Barberena Santa Rosa, 53 familias que vivían en casas precarias fueron beneficiadas con una vivienda digna, como parte del programa Lote Propio, segunda fase el cual promueve el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. En el evento de la entrega de los inmuebles participaron el viceministro de vivienda Carlos Varillas y autoridades locales. Este programa procura la construcción de casas en terrenos propiedad de las familias beneficiadas, con el fin de mejorar las condiciones de vida de las personas, precisó Varillas. Las edificaciones miden 36 metros cuadrados. El costo de la vivienda está alrededor de los 38 mil 500 quetzales, el subsidio es de 35 mil y el 10% de aporte previo que está definido en la ley son los 3 mil 500 quetzales que pueden aportar las familias. Todos los proyectos que iniciaron desde el 2016 cuentan con un análisis habitacional realizado previamente, el cual garantiza la calidad de la estructura y la seguridad de las familias frente a cualquier eventualidad o fenómeno natural que afecte las viviendas. Este año nosotros llevamos ya más de 3 mil 100 viviendas concluidas, entregadas, iniciadas. Prácticamente estamos en el 85% de ejecución del presupuesto. La meta es que a finales de julio, principios de agosto, concluyamos ya con el presupuesto. Y es importante señalar que ya iniciamos una gestión ante el ministerio para que se nos puedan dar 100 millones de quetzales más para continuar beneficiando a más familias este año y construir más casas. ¿Cuál es la inversión? La inversión actualmente va alrededor de los 110 millones de quetzales. Se concluirían con 122 millones, que es el presupuesto que se nos otorgó, y los otros 100 millones que estamos solicitando adicionales, por lo cual esperaríamos cerrar el año con una inversión de 222 millones de quetzales. Para el 2018 solicitaremos 500 millones de quetzales para seguir apoyando a más familias guatemaltecas, concluyó el viceministro de Vivienda. Para DCATV informó Noe Pérez.